Bueno, Fernando, a veces, bueno, los carreristas, a veces hacéis o solucionáis los problemas de los sábados, ¿no? El domingo. Bueno, los puntos son los domingos, no los sábados. Los sábados siempre hay mucha excitación de qué posición sales o de cuáles son las prestaciones del coche puras, pero luego la carrera no son solo prestaciones, son ahorro de gasolina, son neumáticos, son la salida, la primera curva, la primera vuelta. Hay muchos más factores y, bueno, pues normalmente se nos suele dar mejor los domingos que los sábados, pero bueno, sabemos que ha sido un fin de semana particularmente raro para nosotros, muy difícil, demasiado lento, sobre todo en la crono, y tenemos que mejorar esto de cara a las próximas carreras porque saliendo tan atrás se complica, ¿no? Pero bueno, quinto en Australia, séptimo aquí, diez puntos allí, seis hoy, dieciséis puntos, creo que hubiésemos firmado antes de empezar el campeonato, ¿no? Cuando estábamos en Barcelona, así que muy contento por eso. Médica ha entonado un poco el mea culpa y ha dicho que no podía volver a repetirse los errores que se habían cometido durante la jornada de ayer, que te habían llevado a estar en una posición que no era la que merecías, pero que confiaba en que tú ayudases a arreglar un poco las cosas y al final así ha sido. Nos arreglamos la primera vuelta, ¿no? Ya cuando yo miré por el retrovisor una vez, estaba Hamilton detrás y digo, no sé en qué posición voy, pero mal no debe ir la cosa porque si está Hamilton detrás hemos recuperado ya varias, pero bueno, nos faltaba también algo de ritmo en carrera para estar con Junkelberg, para atacar al Haas, así que, pues bueno, como decimos, ¿no? Un fin de semana bastante complicado, salvado en el último momento en la campana, con dos coches en los puntos y con buenos puntos para el equipo, reforzando la cuarta plaza en constructores, pero sabemos que tenemos que mejorar porque hoy ha sido un poco casualidad. No quiero que nos perdamos esa, por favor, Fernando, porque han sido cuatro en la primera vuelta, el quinto ha sido adelantado en la segunda, cuéntanos desde dentro cómo se ha visto, haznos casi la on-board. Bueno, sabía que tenía que atacar, la única duda que tenía que yo salía con las amarillas, los de delante salían con las rojas y no sabía las prestaciones exactas que iba a tener, pero las sentí bien en las primeras curvas y bueno, empecé a atacar, había tráfico delante, estaban luchando entre ellos, intenté atacar a tope y bueno, pues fuimos adelantando a varios coches y luego ya sabemos que en la vuelta dos o tres, cuando las posiciones están estabilizadas, es difícil adelantar, así que ya teníamos la mitad de la carrera hecha. Gracias. 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 Gracias.